El machismo todavía pervive en la política, al menos en algunos políticos. Al alcalde de Carboneras, por ejemplo, un ayuntamiento de Almería, no le gusta que lo interrumpan cuando habla, sobre todo si la que lo hace es una mujer. Escuchen lo que le expetó Salvador Hernández a una concejala del PSOE durante un pleno. El regidor de una formación independiente gobierna gracias al Partido Popular. Seguro que las reconocen, posan como si fueran víctimas de la violencia machista. En el Día Mundial contra el Maltrato a las Mujeres, el artista y activista Alejandro Palomeo denuncia con estas fotografías el drama que acaba con miles de vidas cada año. El objetivo de esta iniciativa es persuadir a todas aquellas que sufren abusos para que rompan el silencio y denuncien su situación. Madonna, Whitney Paltrow, Emma Watson, Angelina Jolie o Kim Kardashian han colaborado así con la iniciativa, poniendo, como vemos, su rostro. Y estas son las imágenes sobre los atentados de París que nos sobrecogieron especialmente. Por ejemplo, la escena en la que uno de los terroristas dispara dos mujeres tendidas en el suelo de la terraza de este bar. El arma se encasquilla, vuelve a intentarlo y finalmente se va. El vídeo lo grabó la cámara de seguridad del restaurante Casa Nostra. Ahora sabemos que el propietario lo vendió al Daily Mail por 50.000 euros. La negociación se produjo tan solo un día después de los ataques del viernes. El periódico británico tardó 12 horas en conseguir el dinero en efectivo. Y ahora que llega el frío, sepan que hay una forma de combatirlo. Con alegría y amor. Sentimientos que suben la temperatura corporal. Y es que, aunque no lo crean, ya existe una especie de mapa que colorea las áreas del cuerpo que se activan con cada estímulo. Así sabemos que la alegría, el amor, el enfado y el orgullo son las emociones que más nos calientan. La depresión y la tristeza son, por el contrario, las emociones más frías. El orgullo prácticamente enciende nuestro rostro y pecho al rojo vivo. La vergüenza se dispara en las mejillas. Imagínense la situación. Llegan al cine para ver una película y justo antes de que empiece lo que escuchan es un padre nuestro. Eso es lo que ha estado a punto de ocurrir en Reino Unido. Han sido las tres empresas que controlan el 80% de las salas del país las que han chafado los planes de la Iglesia Anglicana, que pretendía emitir el anuncio en la gran pantalla a partir del 18 de diciembre y antes de la película Star Wars. Su intención era promover la web. Just Pray solo reza con la que quiere llegar a un público más amplio. El caso es que Reino Unido no es aconfesional como España y las críticas de censura han llegado hasta desde el primer ministro, David Cameron, que ha calificado la medida de ridícula. A verdad, soy cognizante. LeENCE Gracias por ver el video. ?